La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra Andalucía, Andalucía levantado, levantado pedí tierra y libertad seré en paura Andalucía libre espagni la humanidad Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos hombres de luz que a los hombres alma de hombre les dimos Andalucía, Andalucía levantado, levantado pedí tierra y libertad seré en paura Andalucía libre España y la humanidad ¡Gracias! ¡Gracias!